Desde el momento que ha llegado al poder en 2019, muchas fueron las declaraciones del expresidente antidemocráticas. Ha contribuido muchísimo para el clima de tensión que ahora vemos en Brasil. Las protestas en general son típicas de los movimientos de izquierda, pero en este momento en Brasil tenemos movimientos de extrema derecha que usan la violencia y lo que vimos el pasado domingo fue una cosa terrible. Entonces, después de este terrible evento que vimos por la tele, en que hubo una gran destrucción de los tres poderes, las tres casas del poder en Brasil, el expresidente ha apostado en sus redes sociales, creo que Facebook específicamente, algo reafirmando su duda con relación a los resultados de las elecciones y casi justificando la acción de los golpistas. Entonces, ¿qué? Después, él borró esta publicación, pero ha como recuperar esta publicación. Y bueno, y por ese motivo creo que principalmente el ministro Alejandro de Moraes, del Supremo Tribunal en Brasil, ha acogido el pedido de la Procuraduría General de Brasil, el fiscal general. Y bueno, Bolsonaro está incluido en las investigaciones. Sí, también se ha pedido allá en Brasil o se ha indicado que se pedirá la extradición del exministro de Justicia Anderson Torres si no regresa al país antes del lunes. ¿Cuál ha sido también su hipotético papel en los acontecimientos y qué representa su figura dentro del ámbito bolsonarista? Brasil es un país, es una federación. Así que el ministro de la Justicia brasileño del gobierno pasado, Alexandre Torres, ha sido contratado para ser el secretario de Justicia en el gobierno estadual distrital de Brasil por el gobernador ahora afastado del poder, Ibanez Rocha. Entonces que por el hecho de ser el responsable por la seguridad del distrito en el periodo de los atentados y estar ausente, estar fuera de Brasil en este momento, se configuró una situación de comisión grave que por ese motivo ha sido afastado del poder y ahora tiene que contestar por lo que pasó. Eso es explicar a los poderes competidos qué ha pasado y por qué no ha hecho las decisiones necesarias a la protección de las tres casas del poder en Brasil. Bueno, también está en Orlando, en Estados Unidos, y dice que va a venir, pero ya está diciendo y diciendo eso hace un par de días y todavía no ha hecho. Dice que va a dar mañana, pero no se está seguro de eso. Entonces, con mucha tolerancia, porque nuestras instituciones están muy tolerantes, digamos, esa decisión que no vuelve hasta lunes, se van a pedir la extradición.